¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que esté teniendo un excelente día. Mi nombre es Diego y tengo un paquete para una F-150 modelo 2015. Les platico un poco de mi compadre, el dueño de la camioneta, que quiere un balance entre el bajo y la voz, pero quiere conservar toda la estética original del coche. Un reto muy especial. Es importante mostrarles qué equipo le vamos a colocar, el rango de presupuesto que tenemos y la calidad que esperemos. Vamos a colocar estos subwoofers de la marca Kikker, son L7 de 8 pulgadas, no es plano, es normal y te entrega 450 watts RMS. Pero, ¿el por qué le estoy colocando esto? Aunque tenga un poquito más de profundidad, es que si se fijan, vean nada más qué cosa tenemos aquí. 12.1 centímetros de profundidad, más aparte tienen que considerar la madera, entonces tengo que quedar que más o menos quede como aquí. ¿Y esto qué se traduce? ¿Qué es? Tengo que tener un espacio para que pueda la bobina sacar el calor en la parte interna y además de todo esto, pues que se pueda desenvolver correctamente hacia arriba y hacia abajo. Todo un reto, la verdad. Pero nos hemos dado cuenta en base a experiencia que estos subwoofers tienen un FS más alto y nos permite poder hacer una caja que suene muy bonito, suene fuerte y podemos hacer el port para poderle dar más aire. Y para amplificar esos bajos es este chulado. Este amplificador es el modelo 2200 de la marca Hypnotic que nos va a levantar perfectamente esos bajos porque yo ocupo exactamente 900 watts RMS a un ohm y este me da el doble. ¿Esto en qué se traduce? Que puedo bajarle muchísimo más la potencia, tengo más control y tengo un mucho mayor, más bajo el consumo energético de esa camioneta. Por el año y cómo está compuesta, lo que yo les sugiero es que detrás de los asientos, de la parte de atrás, ahí se pongan los amplificadores, se le ponga una tabla para que no queden atornillados tal cual a la lámina del vehículo y eso te va a asegurar de que no te meta interferencias, de que no te meta ruido, de que sea una instalación más limpia y tú puedas incluso hasta rutear los cables y te quede una chulada. Pero bueno, vamos a colocar estos amplificadores de la marca Hypnotic que te da 125 watts RMS y 2200. Esto para esos bajos, pero para las voces, ¿qué le vamos a colocar? Ahí les va. En la parte de atrás vamos a colocar esas bocinas de la marca Image Dynamics. Son dos vías con una membrana de seda y viene una cúpula de una pulgada. Un medio bajo que te entrega muy, muy bonito. Esto es una barbaridad en potencia. Este modelo, la ID65, te entrega 100 watts RMS, un espectro de sonido bastante amplio. ¿Por qué? Porque mi compadre quiere calidad de audio, quiere un sonido envolvente y quiere experimentar todo, tanto en la parte de atrás como en la parte frontal y queremos conservar el mismo estereo de agencia. En la parte de adelante vamos a colocar estas bocinas. Vean nada más qué chula, qué mansote, qué canasta, qué composición. Bien, bien robusta. La verdad, es una de mis marcas favoritas y les voy a decir el por qué. La relación de costo-beneficio es muchísima. Ustedes por esta misma inversión, en otras marcas se llevan alguno de menor calidad, algo de menor calidad. Obviamente bocinas que son mucho más costosas y demás, pero imagínense, pónganse en mi posición y yo lo que busco es lo mejor que mi compadre pueda comprar con su presupuesto, con una buena instalación, con un buen cableado y con una buena calibración. Teniéndose en cuenta, voy a sacarle el máximo cubo a las bocinas y esas bocinas me dan una chulada. Además de todo esto, le voy a colocar un par de tweetercitos de aluminio. Vean nada más. Ay, 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 ay. Es un tweeter de una pulgada de aluminio, que es una membrana, que hace una frecuencia un poquito más alta. Se puede quitar esta parte y lo que hace esto es que lo puedo montar en el espacio original sin modificar nada. Viene con un filtro. ¿Para qué? Para que me pueda funcionar mejor ese tweetercito y se escuche de lo mejor. Tiene sus bases, tiene todo y la verdad es que te da una potencia muy, muy buena y te puede dar un escenario frontal. Además de todo esto, en los bajos ya tenemos, entonces ya tenemos un balance entre la voz y el bajo, pero para poder integrar el sistema original ocupamos una alta baja. Este es un convertidor que aquí le vamos a colocar las bocinas frontales, bocinas traseras y nos va a mandar la señal por medio de RCA con una muy buena salida que son 5 voltios. Tiene también un control y esto ¿para qué sirve? En las salidas de traseras las vamos a usar como si fueran bajos. Entonces tenemos una perillita para poderle subir más o menos al bajo. No es un restaurador de bajos, no es un epicentra solamente para poderle dar más ganancia al amplificador y más salidas. Entonces tenemos aún más control en cómo lo tenemos aquí. Y en la parte del cableado, a esto es fundamental. Un cable 100% cobre de la marca DB Drive puede ser la verdad de la marca que ustedes quieran cuando estén en sus equipos de sonido pero yo les sugiero un cable 100% cobre y si ustedes se dan cuenta de que oye tengo un cable que vale 115 y tengo otro cable que vale 230 pesos el metro cada uno y tú los ves se ven de cobre, se ven igual. ¿Qué pasa? Bueno, algún cable como esto viene con los filamentos más delgados y vienen trenzados y lo que hace esto es que es un cable de mejor calidad más aparte viene el híbrido de oxígeno viene antiflama es una cosa de muy muy buena calidad y sobre todo te va a ayudar muchísimo a que tus aparatos jalen perfecto. Y bueno, compadres este paquete está enfocado en un balance mi compadre no quiere algo tan exagerado obviamente con eso tiene unos chochos impresionantes para que mi compadre le pueda subir pero si ustedes se fijan no le estamos poniendo un restaurador restaurador de bajos o epicenter y esto es porque a mi compadre no le gusta tanto la música regional a él le gusta la música de más calidad de audio que te alcance a dar más sonidos y que sea lo más natural posible entonces por eso vamos a colocar esta alta baja que tiene su control independiente para el bajo ese también tiene su control independiente para los puros bajos pero en lo personal solamente se usa más el restaurador de bajos o el epicenter cuando tú imagina tú como usuario te gusta más bien la música regional algún rock de los 80's pero si quieres más de música disco te gusta más el reggaetón te gusta más el reggae por ponerte una cosa así música como tal que ya de fábrica o del autor ya le haya puesto unos grabos y los quieres reproducir tal cual como un estudio de grabación en tu coche bueno esto es la mejor versión y la ventaja de esa camioneta y en ese año es que no tiene alguna precualización previa en la camioneta no tiene ecualización dinámica y eso se traduce a lo mejor cuando tú vas con el mismo estero de agencia y vas con las mismas bocinas de agencia se escucha muy bonito acierto volumen y acierto perspectiva vaya pero cuando tú quieres elevar la calidad de sonido en algunas camionetas lo que hacen es que le ponen ecualización dinámica para que los agudos o los graves lo escuchen más pero los medios no entonces cuando tú le pones amplificador pues esa misma señal la amplificas y dices oye como que lo siento sordo porque a un volumen más bajo no se siente tanta diferencia pero a un volumen más alto ya se siente que le faltan instrumentos con esa alta baja te va a dar ese rendimiento que tú estás buscando y aparte como esa camioneta ya la medimos eléctricamente y acústicamente y no tiene coalición de fábrica vamos a poder configurar algo como esto pues compadres comenta aquí abajo que te pareció tenemos envíos a cualquier parte de la república mexicana estamos ubicados en Belisario Domínguez y en Zapopan en la calle Santa Ester también tenemos instalaciones puedes agendar la cita de la instalación calibración lo que tú quieras aquí con nosotros y te dejo los teléfonos por si tienes alguna duda ¡Suscríbete!